survivor o la isla de los famosos es uno de los realities con el que el canal rcn pretende llevarse el mayor rating en la franja de la noche de la televisión colombiana el show contará con varias figuras del mundo del entretenimiento en donde tendrán que competir para poder quedarse en el juego sin dejar de lado las condiciones extremas en las que deben vivir siendo quizás una de las pruebas más difíciles para todos los concursantes en su noche de estreno este 23 de enero el programa sorprendió a los televidentes por la exigencia a la que deben estar sometidos cada uno de los participantes uno de los participantes que más se destacó en medio del programa fue camilo sánchez quien padece el síndrome de tauret el cual le produce varios movimientos musculares involuntarios y secuenciales los cuales no se pueden controlar el joven fue una de las sorpresas desde su llegada a la isla pues en medio de la entrevista el humorista reveló cómo se dio su decisión de llegar al programa debido a sus respectivos movimientos en medio del relato el humorista aseguró que nunca ha visto su enfermedad como un problema sino que por el contrario la ha visto como una fortaleza esto mismo lo ha llevado a cumplir cada uno de sus sueños y buscar seguir avanzando profesionalmente a lo largo de este primer capítulo camilo se le vio enfocado en cada una de las pruebas minutos más tarde y después de la reñida competencia fue el momento en votar por el más débil las votaciones se dieron por dos grupos mujeres y hombres el amenazado por ser considerado el más débil fue el reconocido actor juan carlos cano pero después de él encontraban a camilo quien se emocionó por no haber quedado en riesgo pues desde un inicio salió a demostrar las ganas que tiene por convertirse en el ganador y llevarse 500 millones de pesos por su parte para el equipo de las mujeres quien quedó amenazada fue tania robledo quien no tomó muy buena la decisión de sus compañeras pero igual la respetó en cuanto a juan carlos no se le vio incómodo y resaltó que son cosas que se dan en medio del juego sigan conectadísimos con martes porque les va a tener toda la información acerca de este reality